¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Antes de empezar este tan esperado video, necesito de su apoyo. Estamos a nada de llegar a los mil suscriptores en mi canal secundario de Detail BNC, donde van a encontrar detallado automotriz, así como también el uso de todos mis productos en el cuales he subido las fórmulas. Hago este llamado para los nuevos y futuros suscriptores y para los que son seguidores de ya hace tiempo, les agradecería mucho que compartan para llegar a la meta. El link del canal también se los voy a dejar en la descripción para que les redireccione. Muchas gracias a todos. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Bueno, primero les voy a mostrar lo que vamos a ocupar para realizar este limpiador de tapicería concentrado. Ocuparemos Sosan Escamas, Lauril Etel Sulfato de Sodio o también llamado Texapón Oles, Util Sele Solve y Nonil Fenol. Obviamente agua y algún colorante de su preferencia. Para los que son de Monterrey, en la etiqueta viene a donde compro los productos o materias primas. ProClean se llama local y está en el centro de Monterrey. En caso que sean de otros estados, en Mercado Libre vienen bastantes materias primas y me di cuenta que sí hay para hacer para las fórmulas que les he subido durante este tiempo. Así que ya lo saben, en Mercado Libre o si son de Monterrey, en ProClean. Bueno, esta fórmula la haré en un litro de producto. En caso que requieran hacer un en mayor cantidad, solo van sumando la materia prima por litros por hacer. Empezamos poniendo 40 mililitros de Lauril Etel Sulfato de Sodio y los agregaremos a los 500 mililitros de agua que tenemos en nuestro recipiente. Y vamos a menear durante un minuto aproximadamente, ya que el texapón o el es se fusiona muy fácilmente con el agua. Después vamos a agregar 10 gramos de sosa en escamas. Bueno, aquí me pasé un gramo, no importa mucho. Y aquí vamos a menear durante dos minutos aproximadamente hasta que se disuelva la sosa por completo en el agua y el es. Les recuerdo utilizar guantes y tapabocas para su protección. Ya bien disuelta la sosa, vamos a agregar el nonilfenol, 40 mililitros, en nuestra fórmula. Menearemos por un minuto aproximadamente. Esta fórmula se parece mucho a la del desengrasante que hice ya hace un tiempo, pero hay que tener en cuenta que son muy distintas las medidas que vamos agregando en nuestra fórmula, aparte de que agregamos otro elemento diferente, que es el nonilfenol. Por último agregaremos 20 mililitros de butil y menearemos por un minuto aproximadamente. Vamos a agregar el agua que nos hace falta para llegar al litro de producto y menearemos por otro minuto. Ya solo falta agregar un poco de colorante, puede ser el de su preferencia, este solamente es para diferenciarlo o en caso que lo quieran comercializar. Creo que tengo bastantes videos en el cual utilizo este producto y se los iré mostrando a continuación. La verdad es un producto muy eficiente, lo he utilizado durante 3, 4 años, lo puedes utilizar en seco o con máquina de inyección succión, incluso lo pueden diluir aún más, pero esto es ya sobre su experiencia que vayan adquiriendo durante sus limpiezas, ya que hay manchas donde no se necesita tanta fuerza en un producto y ahí es donde ustedes pueden ahorrar bastante producto. Estos videos que les muestro están en mi canal secundario de Detail BNC, donde van a encontrar detallado automotriz y cómo funcionan las fórmulas que les he subido durante este tiempo. Así que apóyenme con una suscripción ya que estamos a punto de llegar los mil suscriptores, les dejaré en la descripción la fórmula y el link de mi canal secundario para que vayan a suscribirse, se los agradecería bastante. Espero les haya gustado el video, si tienes alguna duda o comentario no olvides dejármelo aquí abajo, nos vemos en la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.